A veces las cosas suceden tan rápido van, tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa En realidad Regálame cinco minutos, apaga el teléfono y ve en un segundo que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar Pero no encontraba la oportunidad, esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel, espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte, hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante y cada vez te admiro más como mujer Te he dicho mil veces te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado Pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar Pero no encontraba la oportunidad, esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel, una bendición contigo amanecer Lo único que quiero es hacerte ver que me siento el hombre más afortunado Porque me has iluminado con tu amor, tu voz, tu piel Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel, espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte, hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Cada vez te admiro más como mujer Yo cada vez te admiro más como mujer Fue la verde luz que sale de tus ojos Esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanzas mi renglón Esa luz que recompone lo que compone Esa luz Fue tu abrazo a mí el que pinta con caricias El candil que alumbra cada nota de mi voz Limando con susurros el temblor de este amor Que se desboca si no provocas este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír Del caminar De los susurros de abrir Del sentir Del despertar Aunque la noche fue gris Del saber Que estoy hecho De pedacitos De ti Fuera verde luz La dueña de mis noches Esa luz Que entrega cada pétalo de amor Que aspira las sonrisas Con sabor Y salud Que recompone Mis emociones Y salud Fue un abrazo Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír Del caminar De los susurros de abrir Del sentir Del despertar Aunque la noche fue gris Del saber Que estoy hecho De ti De los susurros de ti De los susurros de ti Pedacitos de ti, de tu voz, de tu amistad De cada despertar, del reír, del caminar De los susurros de abril, del sentir, del despertar Aunque la noche fue luz del saber que estoy hecho De pedacitos de ti Vestida de blanco, no dejo de pensarte Tan bella a mi lado, no dejo de imaginarte Donde las flores y los campos engalanan nuestra fiesta Que tú seas la doncella y yo pueda decir Por fin, estás aquí, te estoy mirando sonreír Te estoy amando, te estoy cuidando Ya no lo estoy imaginando Por fin, tan cerca de mí, puedo gritar que soy feliz Que aquellos años se han transformado En la unión eterna que tanto esperamos Tú y yo de la mano, caminar la vida entera Que ya no sea un sueño, quiero amarte hasta que duela Donde los besos perfumados sean testigos de esta historia De un amor de alma y cuerpo Y no solo en la memoria Por fin, estás aquí, te estoy mirando sonreír Te estoy amando, te estoy cuidando Ya no lo estoy imaginando Por fin, tan cerca de mí, puedo gritar que soy feliz Que aquellos años se han transformado En la unión eterna Lo que Dios ha unido Para siempre será Para siempre será No habrá mar ni vientos Que nos puedan derrumbar Por fin, estás aquí, te estoy mirando sonreír Por fin, estás aquí, te estoy mirando sonreír Por fin, estás aquí, te estoy mirando sonreír Quiero gritar que soy feliz Que aquellos años se han transformado En la unión eterna que tanto esperamos Vos, tú y yo En la unión eterna que tanto esperamos Y aquí, te estoy mirando sonreír Por fin, estás hermoso T ARM